Maestro, muchas gracias por atendernos, por tener este tiempo con nosotros. Y no sé si usted les quiere mandar un mensaje muy especial a todos los que nos siguen en nuestro canal de Ollán, Juan Afonso. Bueno, primero muy agradecido de que estén ustedes aquí, de que puedan tener la oportunidad de aprender algo nuevo y sobre todo de multiplicarlo en su país. Llévenles el mensaje de que esto es simple y sencillamente para superar y para crecer más en el ámbito del punce a nivel panamericano. Les doy las gracias por estar aquí y ser lo difícil que es correr con tanto gasto y con tanta situación, pero yo lo que quiero y lo que deseo es que ustedes se vayan muy contentos de lo que aquí aprendieron. ¿En qué? Un mensaje, no sé lo que usted quiere decir. Arriba la chiva, señor. Ah, no. ¿No? ¿No se vale decir arriba la chiva? Ah, sí. ¿Me va a entrevistar? Pues ahí va a ser. A ver, me dañase su merced. Es colombiano, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, por su merced. ¿Listo? Maestro, muchas gracias por atendernos, por tener este tiempo con nosotros. Y no sé si usted les quiere mandar un mensaje muy especial a todos los que nos siguen en nuestro canal de Ollanguarafonsa. Bueno, primero muy agradecido de que estén ustedes aquí, de que puedan tener la oportunidad de aprender algo nuevo y sobre todo de multiplicarlo en su país. Llévenles el mensaje de que esto es simple y sencillamente para superar y para crecer más en el ámbito del punce a nivel panamericano. Les doy las gracias por estar aquí y ser lo difícil que es correr con tanto gasto y con tanta situación, pero yo lo que quiero y lo que deseo es que ustedes se vayan muy contentos de lo que aquí aprendieron. Listo, maestro. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hablar más. ¿Ah, sí? ¿Más? Ah, pues a ver. Ay, me puso nervioso. Casi me desmayo. Pero ya lo logré, ¿verdad? Que casi me desmayo. Ay, no te cago. Ay, no te cago. Casi me desmayo. Ay, no te cago. Va, te cago. Gracias por ver el video.